El Tribunal Supremo de Elecciones facilita los siguientes medios para consultas o denuncias. Para saber su lugar de votación, envíe un mensaje de texto o llame al 1020 y digite su número de cédula tal como aparece en su documento de identidad. Para denuncias, llame gratuitamente al 800-SELECTOR. También puede descargar la aplicación Votante Informado CR para más información o ingrese a nuestro sitio web tse.go.cr. Sea responsable con Costa Rica. Un voto informado es un voto inteligente. Gracias por ver el video.